El portador de la luz A la tercera parte de los ángeles, teniendo como castigo pasar la eternidad en el abismo y en el infierno, aquel ser de luz dejó de ser portador de ella para convertirse en una figura de horror que atormentaría desde entonces a toda la humanidad. Fragmentos de la noche Los querubines ocupan una de las posiciones más elevadas dentro de la jerarquía angelical, solo superados por los serafines, quienes están en cercanía directa con Dios, para alabarle y exaltar su gloria. Dotados de cuatro pares de alas, como se muestra en muchas representaciones, estos seres celestiales son guardianes de la gloria divina, velando por los cielos y las constelaciones. Su nombre significa, los cercanos o los segundos en rango, aunque no interactúan directamente con los humanos, se cree que sus resplendores sagrados pueden influir positivamente sobre nosotros, recordándonos la majestuosidad del Creador. La Biblia relata que justamente, Lucifer fue un querubín muy importante y con el rol de protector, él era respetado por su sabiduría y alabado por su incomparable belleza. En Ezequiel capítulo 28, como ya hemos hablado en el informe del origen del diablo, muestra un claro testimonio de cómo Lucifer, embriagado por su propia magnificencia, fue consumido por la soberbia, lo que lo llevó a su caída. Aunque él poseía todo respeto, amor paternal y la admiración de los demás ángeles, su ansia de gloria, lo impulsó a querer arrebatar el esplendor de Dios. Aquí es esencial recordar este suceso, porque hay otros textos que aunque no figuran en la Biblia, arrojan luz sobre los eventos que desencadenaron su exilio y la guerra celestial que le siguió. Si hablamos de su caída, en Isaías 14, 12, 14, se hace referencia a ella con un lenguaje poético. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Por otra parte, Jesús también lo vio caer en el Evangelio de Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo. Aunque la Biblia ofrece pocas menciones sobre Lucifer y su declive, estos pasajes nos permiten entender el trasfondo de su rebelión. Aún así, para entender más en profundidad la naturaleza de su caída, es recomendable acudir a otros textos. Un ejemplo es el libro, Historia del mundo angélico, del sacerdote Antonio Fortea. En este libro, el autor explora con mayor detalle las circunstancias que rodearon la guerra en los cielos y el derrocamiento del querubín caído. Ya sea en la Biblia o las diversas escrituras, Lucifer dejó una huella marcada, no solo en lo terrenal, sino también en el cielo. Una de las historias poco conocidas, habla de que la caída de Lucifer pudo haber sido en realidad, un malentendido entre Dios y su ángel favorito. Según los escritos de Enoch, cuando Dios creó a los ángeles, les dijo que solo tenían que alabarlo a él, y ellos obedecieron sin dudarlo, sobre todo Lucifer, quien siempre estaba dispuesto a cumplir la voluntad de su padre celestial, y era el más leal y hermoso de todos los ángeles. Sin embargo, lo que sucedió después fue el inicio de su desgracia. Las fuentes no se ponen de acuerdo, pero todas coinciden en algo. La caída tuvo lugar cuando Dios reunió a sus ángeles, para mostrarles su nueva creación. Para algunos, esa creación era el mundo, para otros el hombre. Entonces Dios llamó a sus ángeles, y les pidió que cantaran alabanzas a su nueva obra. Ahora, todos los ángeles obedecieron, todos menos uno, el más amado por Dios, Lucifer. Dios completamente angustiado, porque su ángel más querido se rehusaba a cumplir una de sus órdenes, lo expulsó del paraíso, y así ocurrió la caída. Muchos creen que fue por orgullo, ya que Lucifer consideró que no debía alabar creaciones como el mundo o el hombre, puesto que él era mucho más bello y poderoso que eso. Aunque existe otra versión más trágica, que cuenta que Lucifer no alabó a las nuevas creaciones de Dios, para no desobedecer la orden inicial de su amado padre, quien les había ordenado alabarlo solo a él. En esta versión, no hubo guerra celestial ni odio, solo hay un infierno, en donde se encuentra el diablo, llorando y sufriendo por haber sido alejado de su amado Dios. Otros relatos afirman, que después de esto, el diablo ya caído, comenzó a odiar al mundo y al hombre, porque fueron las razones que lo alejaron de su padre celestial, llenándolo de rencor, y convirtiéndose en el adversario eterno de la humanidad. Lucifer, una vez considerado recto y honrado, era un ángel al que todos admiraban, pero había algo en él que sus iguales no percibían. Dios, en su infinita sabiduría, se acercaba a menudo a Lucifer para conversar a solas, pronunciando palabras de advertencia, que aludían a pensamientos errantes en su interior. No es que estos fueran intrínsecamente malos, pero distraían su mente, y alejaban su corazón de la comunión con su Creador. Lucifer se veía cada vez más absorbido por sus propios proyectos intelectuales, relegando su tiempo con Dios. Poco a poco, las interacciones con otros ángeles empezaron a ocupar más espacio en su vida, y sin percatarse, su amor por el Altísimo se fue enfriando. Aún no había pecado, pero su esencia comenzaba a transformarse, de manera imperceptible. Nadie más lo notaba, salvo Dios. Él veía cada uno de estos cambios sutiles, y con la ternura de un padre, advertía a su Hijo Celestial, el viento y las tensiones serán intensas. Debes estar preparado, le repetía. Aunque Lucifer deseaba mantenerse firme, el creciente orgullo y la autoexaltación enraizaban en lo más profundo de su ser. Lucifer comenzó a experimentar una sensación de superioridad frente a los demás ángeles, creyéndose cada vez más merecedor de una gloria que no le pertenecía. El momento culminante llegó cuando Dios, en su majestad, reveló a todos los ángeles que crearía un universo material, y en él a la humanidad. Los ángeles se regocijaron ante la noticia, asombrados por el maravilloso plan del Creador. Pero había más. El Hijo de Dios se encarnaría, y adoptaría la naturaleza humana. Jesucristo sería su nombre, proclamó el Señor, y les pidió que además de adorarle como siempre lo habían hecho, también debían reverenciarlo hecho hombre. Este anuncio dejó estupefactos a muchos ángeles, pero a ninguno tanto como a Lucifer. El hasta entonces ángel más perfecto, sintió como la envidia y el descontento brotaban en su interior. No había sido él, el más bello y sabio, el elegido para encarnar la unión hipostática con la divinidad. Con amargura, Lucifer dejó que el resentimiento y la maldad crecieran en su corazón, hasta que un día, ante la solemne revelación del plan de Dios, no pudo contener más su desdén. No, murmuró, y luego más fuerte, como un trueno. No, su negativa resonó con tal intensidad que paralizó a los ángeles presentes. Lucifer con su elocuencia y astucia, comenzó a razonar ante los demás. Dios no puede pedirnos que adoremos lo que es inferior. No podemos obligarnos ante lo que es menor que nosotros. Sus palabras, cargadas de lógica aparente, sembraron la semilla de la duda en muchos corazones de los ángeles. Justo cuando parecía que Lucifer iba a ganar más adeptos, una voz se alzó firme y serena. Quien como Dios, era el arcángel Miguel, de menor rango, pero de fe inquebrantable. Su exclamación fue como una espada de luz que atravesó las sombras de la rebelión. Los ángeles fieles despertaron y se alinearon junto a él, desafiando a Lucifer. La batalla en los cielos comenzó, y Miguel con la fuerza de su convicción y el poder de la justicia divina, condujo a los ejércitos celestiales a la victoria. Lucifer y sus seguidores, la tercera parte de los ángeles, fueron derrotados y arrojados al abismo. Lo que una vez fue el ser más hermoso y perfecto, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. Desde entonces, su propósito es tentar y seducir a la humanidad, buscando llevar a las almas hacia la perdición. En otros escritos bíblicos, se menciona que Satanás fue arrojado a la tierra, junto con los ángeles que se revelaron. En ese tiempo, no existía luz y era un completo abismo. Por esa razón en Génesis, nos menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. Los ángeles fueron creados antes que la tierra, y Satanás cayó antes de que existiera Adán y Eva. Por eso mismo los tentó en el paraíso. Se menciona que hay otro punto de vista, de esta encrucijada entre Lucifer y el arcángel Gabriel. Lucifer con todos sus atributos, usando mentiras y manipulaciones, logró convencer a una gran cantidad de los seres angelicales para unirse a su causa en contra del Todopoderoso. Así fue como el amo de la mentira reunió a su alrededor a numerosos seguidores, que cegados por su astucia, se rebelaron contra Dios. Unidos en su insurrección, se prepararon para librar una guerra por la toma del cielo. Pero Lucifer no contaba con un oponente formidable, el arcángel Miguel, el gran comandante de la milicia celestial. Miguel, al mando de las tropas leales a Dios, se enfrentó a los ejércitos de Lucifer con determinación y valentía. El combate sacudió el universo, y la intensidad de la batalla resonó en cada rincón del cielo. Las fuerzas de Miguel, llenas de justicia y guiadas por la voluntad divina, comenzaron a dominar a las entidades rebeldes, derrotándolas una a una con su poder inquebrantable. Al ver cómo sus seguidores caían, Lucifer supo que debía tomar medidas desesperadas para mantener la ventaja. Así fue como Lucifer se transformó en un colosal dragón, la encarnación de su ira y corrupción, y desató toda su furia. Pero a pesar de su poder devastador, no fue rival para Miguel. El arcángel, con su espada de fuego brillante, que portaba la luz y la verdad de Dios, se enfrentó cara a cara con la bestia. El choque entre ellos fue monumental, pero al final, la lealtad y la justicia triunfaron. Lucifer y sus arcángeles rebeldes fueron expulsados del cielo, cayendo en un abismo de oscuridad. Los ángeles caídos, ahora despojados de su gloria original, serían condenados a habitar en el infierno por toda la eternidad. Lucifer en particular, recibió un castigo aún más grande. El ser que alguna vez fue la criatura más bella y perfecta, se transformó en Satanás, la criatura más horrenda y corrupta que el universo había visto jamás. Aunque derrotado, el odio de Satanás hacia su creador no se extinguió. Lleno de rencor, Satanás buscó venganza, dirigió su atención a la creación más preciada de Dios, el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Decidido a corromper lo que Dios amaba, Satanás acudió al jardín del Edén y tomando la forma de una astuta serpiente, se acercó a Eva con palabras engañosas. Usando su lengua venenosa, la convenció de probar el fruto prohibido y así Lucifer fue responsable de introducir el pecado original en el mundo, la caída de Adán y Eva y su expulsión del paraíso marcaron el primer gran triunfo de Satanás en su cruzada contra Dios. Desde entonces, el ángel caído dedicaría todos sus esfuerzos en sacudir a la humanidad, alejándola del camino de la gracia y sembrando el pecado en sus corazones. Para él, la única manera de lastimar a su creador era destruir su obra maestra. Así Satanás, el príncipe de las tinieblas, juró pasar la eternidad intentando corromper a la creación de Dios para evitar que el hombre encuentre el camino de regreso al paraíso. Lucifer, el ángel caído, rechazó la gracia y la luz del Altísimo. Con su odio y ambición desmedida, eligió la oscuridad y ahora como Satanás, pasará la eternidad intentando destruir lo que Dios creó con tanto amor. El amor y la misericordia de Dios brillarán más intensamente que las sombras de la maldad. ¿O acaso la oscuridad apagará todo tipo de luz? Espero que esa historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.